Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escuela para Padres. El día de hoy, viernes 5 de febrero del 2016. Bueno, pues tenemos una cita con todos ustedes para que se integren a estos talleres de Escuela para Padres, que hoy la técnica número 53, bueno, pues nos va a presentar cuáles son las actividades que se realizan en estos talleres. Invitamos a todos los que nos están siguiendo a través de DGSTV a que nos sigan. El día de hoy, hablemos Escuela para Padres. ¡Comenzamos! Bueno, pues ya estamos con todos ustedes el día de hoy aquí en DGSTV. Muchas gracias por sintonizarnos hoy, viernes 5 de febrero del 2016. Y como les comentaba, pues hoy tenemos una visita de unos papás que vienen con mucho ánimo, muy divertidos, el día de hoy a platicar sobre el taller de Escuela para Padres. Y me estoy refiriendo a los papás de la Escuela Secundaria Técnica número 53. Así es, como ustedes los están viendo y ya los escucharon, hoy los papás de la Técnica 53, pues nos visitan en nuestras instalaciones y me da mucho gusto saludar, saludarlos el día de hoy. Y vamos a empezar por las damas. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida. Gracias, buenos días. Estoy contenta de estar con ustedes. Y también tenemos a Juanita. ¿Cómo está? Hola, buenos días a todos. Venimos contentos y felices. Tenemos también a Raque. Buenos días. Venimos de Escuela para Padres. Estamos muy contentos y dispuestos a seguir adelante. El profesor Joaquín también nos acompaña. El profesor Arturo nos acompaña, perdón. ¿Qué tal? Buenos días. Muy a gusto de compartir estos momentos y gracias por la invitación aquí con Escuela para Padres. Y por supuesto el señor Joaquín también que nos acompaña el día de hoy. Buenos días. Aquí contento y gracias por la invitación. Pues bienvenidos, bienvenidos todos ustedes a este programa de Hablemos. ¿Qué es lo que realizamos en este programa? Platicamos sobre las experiencias, las vivencias que se realizan en los talleres de Escuela para Padres. Y la técnica número 53, pues no es la excepción. También tiene su taller de Escuela para Padres. Profesor Arturo, díganos qué días se imparten los talleres de Escuela para Padres. Y por supuesto, ¿en dónde está ubicada la técnica número 53? Ok, la Escuela Secundaria Técnica 53 Adolfo López Mateos, está ubicada en calle 4 y 31, sin número en la unidad habitacional Santa Cruz-Mellihualco, de la delegación Iztapalapa. El taller de Escuela para Padres lo llevamos a cabo en este ciclo escolar, los días miércoles de 8 de la mañana a las 10, pero a veces hasta un poquito más, por lo interesante que se ponen las actividades. Es un espacio muy padre, en la cual están asistiendo entre 14 y 20 padres de familia por sesión. Estamos llevando el taller de la Unión Nacional de Padres de Familia, que consta de 6 sesiones. Este mes ya lo terminamos y con gusto compartimos que yo creo que somos quizá la única escuela secundaria técnica que tenemos escolta de papás, que como cierre de actividades para el próximo mes de marzo se forman las escoltas y participan llevando la bandera y el banderín, una ceremonia muy formal donde entregamos los reconocimientos a los participantes. Y bueno, el taller de Escuela para Padres, por lo regular, siempre está integrado por mujeres, pero veo que en la técnica 53 también la integración de los hombres está presente. Pues sí, son raros, sé que los caballeros que nos acompañan, es un efecto que yo creo pasa en la mayoría de las escuelas. En esta ocasión está Joaquín, hay otro compañero que es cándido, pero por lo regular son en el 99% mujeres quienes integran esta asistencia casi en todos los talleres, todos los años escolares. Así es, y es que bueno, pues esta integración de los padres de familia en los talleres que se implementan en todas las escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México, bueno, pues es muy importante porque depende también pues la formación de nuestros hijos. A nuestros hijos no solamente hay que enviarlos a la escuela a estudiar, sino que nosotros también tenemos que estar al pendiente de qué es lo que realizan y reforzarlo con lo que nosotros les enseñemos en casa. Pero a ver, platíquenme papás, platíquenme, ustedes, ¿cuál era la impresión, la primera impresión que tenían cuando los invitaron al taller de escuela para padres? El poder sacar alguna situación al respecto para mi niña y que él me fuera a arreglar este problema de que yo iba a salir perfectamente bien, pero no. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es ver por nosotros para poder solucionar ciertas situaciones que tenemos. Raque, ¿fue difícil integrarse al taller de escuela para padres? No, la verdad no, el maestro es una persona muy amable y nos hace una convivencia muy grata. Juanita, ¿qué fue lo primero que te vino en mente al escuchar taller de escuela para padres? La verdad, sinceramente dije, ay no, qué hueva ir a, o sea, sí, no, perdón la expresión, pero dije, qué flojera ir y van a ser puras letras y nos van a querer terapiar. Pues como uno no tiene conocimientos de en verdad lo que es la escuela para padres y dije, no, pues ya estoy aquí, ¿no? Va a ser aburrido, pero no, conforme fueron pasando las sesiones, pues son interesantes y nos ayudan a uno mismo, ¿no? Ale, ¿las expectativas que tenías del taller de escuela para padres fueron buenas, malas? Mis expectativas eran muy altas y poco a poco he ido construyendo, escalando, subiendo y descubriendo que la que tiene que resolverlo soy yo, no los demás, empezar por mí. Y bueno, en esta situación, Joaquín, de integración de escuela para padres, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se sienten tú y Cándido? Porque me dicen que son dos personas de género masculino, el profesor que lleva la batuta, pero estar platicando con las mamás. No, de hecho son más compañeros. Son más. Hay una persona que está encargada del video, una persona que va y nos deja el café, el profesor, yo, Cándido. Cándido, yo de hecho ya lo había visto, él un poco más integrado, creo ha asistido a otro curso. Yo, es la primera vez, pero me concentro mucho en los comentarios que hace el profesor, nos ha dado muchas herramientas. Entonces, más que eso, estar al pendiente de si son mujeres. Sí, sí, claro. O sea, está uno atento a las problemáticas, que son más reales, son muy reales. Entonces, y además muy útiles las técnicas, los consejos que da el profesor Arturo. Ajá. Y como que eso hace que uno se sienta bien. Y eso es que es cierto lo que dicen, no debe ser un factor el género. Más que nada es lo que quieres tú aprender, cómo se da estos cursos, estos talleres. Pero a ver, dinos, cómo es que realizan ustedes las dinámicas en los talleres de escuela para padres. De hecho, hay varias, o sea, varios niveles, ¿no? Por ejemplo, a veces, por ejemplo, se empieza a lo mejor platicando sobre un tema específico. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente el tema de los valores que vimos, ¿no? Ajá. Se nos explicó valores como la libertad, responsabilidad, amor. Después se hizo una dinámica, ¿no? Que se llamaba el reloj. Ajá. Donde nos… se ponía en forma de reloj y intercambiábamos ideas unos con otros. Esa ya era la dinámica. Ajá. Y posteriormente se nos llevaron al aula, nos pasaron un video y se nos puso incluso ya un video así específico sobre los valores. Ajá. Y al final ya el profesor hace comentarios. A veces se extrapola la situación a los niños. Claro. Y nosotros como personas responsables y ya finalmente se cierra la sesión. O sea, muy amenas, muy… Ese es un día normal en el taller de escuela para padres. Es una dinámica manual, algo visual y una explicación, maestro. Varían un tanto las… conforme las condiciones de las sesiones, tenemos un programa, un guión. Sí. Pero la verdad nosotros lo nutrimos. Tenemos un compañero, Carlos Vázquez de Laurea Digital, que amenizamos también con música, buscamos videos diferentes. Ajá. Ellos mismos nos piden alguna información y rápidamente se busca en YouTube. Todas las sesiones son nutridas y las vamos fortaleciendo en todos los sentidos. Hay dinámicas, hay dinámicas en cuestión corporal, hay música, hay videos, hay imágenes, hay cuestionarios. Es muy variado, la verdad. Y es muy agradable esas dos horas. Como ahorita lo decía la compañera Ale, ¿no? A veces no te vas. A veces son diez y medio, once y les digo, ¿saben qué? Pues yo tengo más trabajo, así es que está el espacio, es de ustedes, es el aula digital, un buen espacio que tenemos. Compartimos el té, el cafecito, una guetita, todo. Y es un ambiente muy de camaradería. Tenemos nuestros propios encuadre o reglas de la participación de ello. Y en tantos años que está el taller ahí, siempre han salido cosas muy buenas, benéficas, que se ha fortalecido a los papás que han nacido y a la comunidad de la escuela, sean o no parte de los alumnos, pero también son bien recibidos aquellos papás, mamás, que aunque no tengan hijos, son aceptados. Ahí es un programa para la comunidad escolar en general. Exactamente, y es que eso es bueno resaltarlo porque independientemente de que no formes parte de la comunidad de secundarias técnicas, simplemente con el hecho de tener ese interés de integrarte a los talleres, lo puedes realizar. Y las reglas que ustedes manejan de que se manejan esos talleres es de que lo que pase aquí, aquí se queda. Igual aquí en DGSTV, aunque nos ven miles de personas, pues lo que pasa aquí, aquí se queda en el taller de escuela para padres. Pero quiero preguntarles, ¿cuáles son las necesidades de los padres? ¿Cuáles son los temas que más abordan en el taller, en la técnica 53? Ale. Todos los aspectos de la vida, entender su situación. Me comentaba mi compañero Joaquín, valores que se han perdido, pero no están perdidos. Simplemente hay que seguir luchando, sembrarlos y pues reflejar o más bien inculcar en nuestros hijos. ¿Cómo abordamos ese tema de valores? Los valores es un tema muy extenso, donde bueno pues se dice o se debe de traer esos valores desde casa. Y en la escuela, ¿cómo lo abordamos? Con nuestras vivencias. Con vivencias. Joaquín. De hecho, en esta sesión, el profesor hablaba de que a veces, por ejemplo, en el caso de la responsabilidad, muchas veces a un niño, por ejemplo, él incluso comentó desde pequeños que se puede notar, por ejemplo, un niño cuando limpia, por ejemplo, su área donde va a estudiar. Exactamente. Y por ejemplo, cuando está en la escuela, pues se va a cuidar sus útiles y ya por ejemplo, un niño que a lo mejor no lo haga, pues es fácilmente que se observe en el ambiente escolar. Y los maestros muchas veces, por ejemplo, en su caso del profesor Arturo, pues muchas veces es el más indicado el que constantemente les está inculcando esos valores, que es su labor. Sí, y bueno, con respecto a los temas que se desarrollan, ¿cómo ha cambiado o cómo lo aplican ustedes en casa? Por ejemplo, yo cuando estaba en el taller de la escuela para padres, yo era una persona muy explosiva y me decían algo y luego contestaba y gritaba y decía, ahora que estoy en el taller de la escuela para padres, pues a lo mejor ya, ya pienso un poquito más las cosas antes de decirlas. ¿De qué forma afectaba con ustedes? Pues yo, cuando, el año pasado que fue mi primera vez de escuela para padres, no hablaba, nada más me quedaba callada y lo que comentaba el profesor Arturo, pues a todos decía que sí o que no. Y como yo ahorita le venía comentando en el camino al profesor Arturo, le decía, me ha ayudado para cosas buenas, ¿no? Que este, antes yo, cuando yo recién llegué ahí al curso, yo decía, ¿por qué voy a hablar de mis problemas, no? Los demás no tienen por qué enterarse. Y ahora sí ya, este, ya parezco periquita ahí hablando, opinando, este. Y pues sí, sí me ha servido mucho a mí en mi persona, aunque luego muchos dicen, ah, es que nada más es una pérdida de tiempo esto, en que te puede ayudar. Y no, a mí, a mí, en mi persona, sí me ha ayudado bastante. Raquel, en ti, ¿cuál ha sido el cambio que has tenido con respecto al taller de escuela para padres? Bueno, yo tengo la suerte de cuidar a una niña que es mi nieta. Ajá. Entonces, a mí me ha tocado que, este, llevarla, atenderla, que se haga responsable. A veces me desespera, porque sí me desespera. Y la situación que me ha ayudado mucho el maestro es en cuestión de, este, de tenerle paciencia, de irla sobrellevando. Claro, que porque es el tiempo que ellas andan con sus, ya tiene 14 años, pues ya anda nerviosa y todas esas situaciones. Entonces, eso es lo que a mí me ha ayudado a tener paciencia, que yo en su momento no lo tuve cuando tenía que criar a mis hijos. Si hiciéramos una evaluación en este momento, profesor, con respecto a la personalidad de cada uno de sus papás que integran el taller, los avances que se han tenido, ¿cuáles son? Uy, pudiera llevarme todo el tiempo, ¿no?, con tantas cosas que uno puede observar. La verdad es muy grato, muy satisfactorio como facilitador del programa, ver cómo se dan las primeras sesiones, las inquietudes, las expectativas, la manera de ver la vida. Y cómo ya en la tercera, cuarta sesión, el mismo lenguaje es diferente, se asumen responsabilidades. Ves que los mismos niños le dicen, mamá, apúrate a tu baño porque hoy te toca escuela para padres. Hay niños que cuando ven la escolta dicen, oye Arturo, ¿yo cómo puedo hacer para que mi mamá esté ahí? Pues que asista al taller, que se inscriba, son bienvenidas, es totalmente gratuito. Las mamás empiezan a pensar, o papás, más por ellos mismos, por sus cambios, dejan de dejar el qué dirán, el por qué esto, el por qué el otro, se fortalecen, miran la vida de manera diferente. Tengo el gusto de decirles que tenemos ahí a tres abuelas como Raqui, hay dos más, hay dos más abuelas que son responsables apoyando a sus hijas y ahorita están las nietas. Y así he habido muchas abuelas que han estado en este taller, que por lo cierto, pues saludos a los demás compañeros que pues, por cuestión de espacio pueden estar aquí, pero que sé que nos están siguiendo. La verdad es muy gratificante ver todos estos cambios, yo me siento luego como pavorreal, porque soy parte de ellos, este taller es el éxito, es por parte de todos, es un grupo muy bonito los que se han ido formando, cada grupo tiene su propia personalidad y se generan muchos cambios, cada uno de ellos con su propio proceso de vida, por las cuestiones diferentes o las problemáticas que sienten o traen, pero es bonito compartir, opinar y sobre todo muy respetuoso, nunca se ha generado ningún problema en tantos años, que estoy yo desde el principio, por ahí más o menos 16 años o 17 del taller, nunca hemos tenido un problema, siempre ha sido cosas muy padres, amistades, se siguen frecuentando, se hacen grandes amistades entre ellos y sus hijos, es muy padre. Y a fin de cuentas nos convertimos en una gran familia, en una familia donde pues las preocupaciones que tiene Ale, Juanita, Raquel o Joaquín, bueno pues se comparten y se le busca una solución, no es la varita mágica que les va a resolver los problemas de Escuela para Padres, pero sí es un apoyo, es un apoyo para que pueda yo encaminarme a resolver algún problema. El igual, esta gran familia que se forma en Escuela para Padres, en cada uno de los planteles, bueno pues lo estamos integrando a través de nuestros amigos que nos visitan en nuestro canal y las escuelas secundarias que se conectan. Y por ello, bueno pues vamos a brindarles un espacio a través de nuestro chat y bueno pues haciendo uso del micrófono nuestro amigo Ricardo. Adelante Ricardo, ¿cuáles son los comentarios que tenemos de nuestros amigos? Bien, así es Germán, como tú lo comentas, este espacio es para toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas, tanto en el Distrito Federal como en el interior de la República Mexicana. Bueno, que por cierto ya no es Distrito Federal, Ciudad de México, ¿verdad? Corrijo, bueno también quiero enviar un saludo a todos los que ya están conectados, como por ejemplo la técnica de la 28, 16, 53, 58 y algunas otras que aún no nos han dicho de qué escuela, mejor dicho a qué escuela pertenecen. Y bueno, algunos de los comentarios que hay, como por ejemplo acá en la 53 que nos están diciendo el compartir los diferentes puntos de vista nos enriquecen como personas. También nos dicen el compartir los diferentes puntos de vista nos enriquecen como personas, nos permiten tener otra perspectiva de alguna situación. Y bueno, algunos otros comentarios como por ejemplo son consejos que dice que debemos establecer un momento del día de forma rutinaria para pasar tiempo con nuestros hijos. También estar al pendiente de sus cosas, revisar que no estén compensando la falta de tiempo con dulces, juguetes o premios. También ponerse de acuerdo con la persona que lo cuida al respecto de las reglas y consecuencias. Algunos de los comentarios que hay esta mañana en el chat, Germán, continuamos con ustedes y con los papás que nos visitan esta mañana al programa Hablemos Escuela para Padres. Y precisamente, bueno, pues damos las gracias a todas las escuelas secundarias técnicas que pues nos mandan estos comentarios y es cierto, la integración del taller de escuela para padres es muy importante. Ale, en estos talleres, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Cuál es la experiencia que tú recuerdes en este momento que más te ha agradado en los talleres? Que ahora tengo poder de decisión que no tenía antes, tengo más herramientas, disfruto más la vida y algo que en mi vida, en lo personal, algo que se llama empatía, no lo aplicaba. Yo era muy rígida, estricta y en el camino estoy porque no soy perfecta. Pero me he dado cuenta de mis cambios y la misma gente de mi alrededor me lo ha comentado. Aunque mis hijos, a lo mejor a la larga, son los que más me cuestan. Pero me ha enriquecido, tengo herramientas, tengo ganas, me gusta, lo disfruto y es un espacio para mí. Exactamente, te encuentras a ti y creamos ese espacio que muchas veces necesitamos y no sabemos cómo utilizarlo. Algo que ya te llena, que es un taller o una integración con un grupo de personas, que te hace sentir bien y ese es un buen augurio. Sí, así es y sobre todo para estar bien con los que más quiero y no rechazarlos por disciplina o por miedo a no saber qué contestar o cómo reaccionar. Si ahora también me dices, ya te contesto, pero no solamente con agresión, sino con amor. Y ahora sí educando con amor. Exactamente. Y bueno, pues muchas gracias Ale. Joaquín, ¿a ti qué te ha dejado el taller de escuela para padres? Pues como dice la compañera, muchas herramientas. Por ejemplo, me viene a la mente la de los 21 días sin quejas, por ejemplo. Tú decías, por ejemplo, a veces uno se está quejando constantemente y el ponerse ese reto pues implica tener que cambiar uno también. Entonces, cositas como esas son las que son retos que uno hace y que sí va, como dice ella, va uno mejorando. Ok. Raqui, tienes enfrente una cámara, te está viendo mucha gente. ¿Qué les dirías a esa gente que te está viendo para invitarlos a los talleres? Pues que se dé la oportunidad para poder seguir adelante, porque ahorita la situación familia, la situación escuela está muy difícil. En cuestión de nosotras, las mamás que estamos preocupados por su seguridad principalmente, por tenerlos cerca, a que no les pase nada. Y esa es una situación que a mí personalmente me aterra, porque ahí en la unidad está un poquito peligrosa la situación. Y en todos lados, la verdad. Pero sí, sí quisiera que todas las personas se dieran la oportunidad de ir a Escuela para Padres. ¿Por qué? Porque, como dijo esta niña, somos, es un momento que nos damos de tantas cosas que tenemos en casa. Ok, muchas gracias. Juanita, el taller de Escuela para Padres, ¿qué ha significado para ti? Sí, pues mucho. Y yo, como se los comenté desde un principio, sí me ha ayudado y me ha servido mucho para mí. Aunque a veces muchas personas de nuestro alrededor nos critican para bien o para mal, yo esas dos horas, dos horas y media, que son todos los miércoles en Escuela para Padres, me ha servido para mí, para crecer como persona y con mis hijos y estar un poquito más mejor en mi hogar, ¿no? Y, pues sí, sí me ha servido mucho y mientras el profesor Arturo siga dando Escuela para Padres, yo ahí voy a estar cada año. Y, bueno, las actividades que se realizan en los talleres de Escuela para Padres, pues son muchas, que nos llevaríamos mucho tiempo en platicar acerca de ellas y ir dando un resultado, ¿no? Pero, precisamente para eso son estos talleres de Escuela para Padres o estos programas para que cada plantel, cada escuela que participa con nosotros, bueno, pues tenga la oportunidad de mostrar un pedacito de lo que realizan en los talleres. Entonces, profesor, usted, ¿qué les diría a sus padres de familia? ¿Qué les diría con respecto a la integración que tienen ellos en el taller? Bueno, principalmente un agradecimiento, vuelvo a repetir, el taller es por ellos, el estar, el compartir, cuestiones a veces de un proceso de dolor que acarrea quizás muchos años o están ahí y que nos permitan tener la oportunidad de opinar, de esa emoción, de ese llanto, de esas sonrisas, de esa cuestión con una camaradería que te sientes, como tú lo mencionabas, Cremano, hace rato como en familia, no, 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 no se compara la experiencia, ¿no? Es algo muy bello, que sales muy motivado, o sea, llegas de una manera, sales diferente y de veras que a veces no te quieres ir, ¿no? Se nos va, se nos va un tiempo de una manera muy agradable y al igual ellos hacen la diferencia en cuanto a las actividades, que sean atractivas, que sean motivadoras, que sean aplicables, que es lo más importante y su voluntad en cuanto lo puedan realizar para los cambios que ellos mismos quieran generar. De veras que son momentos muy igual como ellos para uno mismo. Claro. Yo al igual lo comparto, igual de crecimiento y desarrollo personal. Exactamente, porque aunque esté frente al grupo, bueno, pues también es papá, también tiene una familia y también se está formando junto con ellos. Y bueno, pues es cierto lo que dice el profesor, cuando uno inicia este tipo de actividades, es difícil querer terminarlas. Pero desgraciadamente, pues todo tiene un principio y un final. Y también para nosotros este programa, bueno, ya está llegando a su final. Yo les agradezco por su participación el día de hoy. Y ya nada más para ir cerrando, pues algún saludo que quieran enviar ustedes. Adelante. Ale. Gracias a todos y un saludo para todos y todas. Juanita. Pues un saludo para todos y en especial para una persona y esa persona es para mi marido. Se llama Arturo Cristóbal. Y un saludo muy especial porque ahora en nuestro aniversario cumplimos 14 años. Muchas felicidades. Ahorita viene el pastel, no se preocupen. Y sabes que te quiero y que te amo mucho. Ok, felicidades. Raquel. Yo también, unos saludos para mis hijos y para mis nietos y para todas las personas que nos están oyendo y que tomemos la oportunidad de seguir adelante. Ok, Joaquín. Pues gracias por la invitación y también un saludo para Eduardo Alejandro, es alumno de la Escuela 53, para cuando lo vea. Ok, profesor Arturo. Pues saludo para la gran comunidad de la Técnica 53. Gracias por esta amable invitación, una experiencia que tenemos la posibilidad en esto y pues que no sea ni la primera ni la última vez y quedan cordialmente invitados a este taller que con mucho gusto, cariño, hace ratito también le dijo amor, palabras importantes para estar bien con uno mismo y con los demás. Gracias. En nuestro canal de YouTube es muy sencillo, simplemente a través de nuestra revista ingresen al portal de GES Media en YouTube y buscan el programa como hablemos. Y bueno, pues yo también quiero dar gracias a todos mis compañeros por el apoyo en esta producción y bueno, pues a todas las escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal. Reciban un cordial saludo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México. Muchas gracias, mi nombre es Germán Olivares y los esperamos en otra emisión de Hablemos aquí en TGES TV, porque TGES TV te ve aprendiendo. Hasta la próxima. Aplausos Muchas gracias No, 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 no. No, 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 no.